Eeeh, y voy a estar otra vez ¿Sabes mover? Ah, yeah La encho A ver En la boa otra vez Vine y voy a estar mi periazo Vine y voy a estar mi periazo Vine y voy a estar mi periazo Que me cambias de mis engojas Vine y voy a estar mi periazo Vine y voy a estar mi periazo Y me voy a encuestar mi periazo Que me cambias, ven y llevo las He alcanzado el sueño de cualquier MC Primar así, moverme así Hasta cantar en París Soy ingeniero, tengo putas Y cuando todos se callan, soy el que molesta Incluso, muchos aseguran que soy esta Que cuando me acerco, los peros se asustan Un ejemplo, tengo a Jimmy Ricky la puta Esta no a Kumako, ella solita se asusta La hermana PA, con el cronometro Me coro, tranqui Después de eso viene el coro Yo cuando me caigo, me levanto solo en el foro Porque casi siempre voy con coros 007 somos dos y sois 20 This is BB house, los que nunca te vienen La hermana si es, otra si para su gente Ey, dile a tu gata que no pierda el control Soy un veterano, hasta imita mi flow Vine y voy a encuestar mi periazo 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 Ven y encuestar mi periazo Ven y encuestar mi periazo Ven y encuestar mi periazo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!